¡Venta, güey! Hola, dije que nunca he chupado la tapa de la casada. Nunca he chupado su buco sin el hueso, te he echado la médula. No, nunca. Lo único que las mujeres de verdad me gustaría a mí ser mujer, tener el hachazo de Dios por un día. Te lo juro que una mujer me presta el choro por un día se lo devuelvo con labios limorinos, güey. Porque yo lo gastaría, güey. Y el día que yo me ponga teta, nada de pobreza. Dos setas, tío. Una corrida como perra de calle, pobre, hacia el tío. Cosa de andar arrastrando las tetas por la vereda. Y que me salgan callos las pezones. A ver si no somos maricones por deporte, pues, güeyona. ¿Sí o no? Y la gente fue como maricones por deporte, güeyona. Yo tenía los Juegos Panamericanos y en el lanzamiento de la cartera, ¿sí? Ay, está loca, güey, güey. Sí, pues. Le doy gracias a Dios que soy mujer. Ya, mujercísima. ¿Qué has hecho? Calla, qué malaca, que estoy porfirado, güey. ¿Eres hija única? Sí, vos. No, a ti estoy, yo no soy turnia, a ti estoy hablando.